Ya uno va Espérate que no le hagas No lo que he hecho, no soy metálico Ya lo que hagas, no le hagas Dale, 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 dale Hermano, empieza a rapearme Pones solo hermano, sabes lo que pasa Tira al lago, no sé si lo pillas Tú esperas, tienes la carta en la manga Al margo y saca al conejo la chistera No sé si lo pillas hermanito Y sabes lo que pasa, que eres un cabrón No sé si lo pillas y tú eres Un retrasado, estás más atrasado Que los diputados de Vox, así que bro ¿Cómo va? No sé si lo pillas mi bro ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que te corto las piernas No, no me cabría en casa Una mierda, tienes más líquido en tu cuerpo Que un camión cisterna Ellos mi hermano, ¿cómo va? ¿Sabes lo que pasa bro? No sé si lo pillas hermano, que vas bien Yo creo que tú eres un pimpín En Nintendo DSI, he sacado en Un hipopótamo en mis beds, no sé si lo pillas bro ¿Cómo va? No sé, ¿sabes lo que pasa hermano? Que yo creo que te voy a joder Primo, y si miras mi rap Presumido, tienes más contenido Que Arce en Luzbel No sé si lo pillas, tú no vas bien ¿Sabes lo que pasa hermano? Mi pana No sé si lo pillas Si tú eres de Nicaragua Este no es nada, no hace nada Bomba y se deja sin agua Se nos damos en 3, 2, 1, va Eh, loco tranquilo que yo lo pego Así que vas a ver como en esto te altero Quieres ganarme loco y eres como Toretto Porque tú en tu coche creo que vas sin freno Tus canciones son una mierda por supuesto Y claro que te lo tengo que decir en textos Tus canciones van sobre qué Sobre cosas tristes que no sé ni comprender Y hay que saber escribir antes que hablar Hay que saber hablar antes que pensar Y si piensas, piensa bien Porque creo que en el fondo la puedes cagar Se trata de cantidad, yo tengo más que tú seguro No hablo del peso, tranquilo capullo Sino de la cantidad de ideas que construyo Si la cantidad es más pero la calidad es más buena seguro De libreta no está el GT Poco loco tienes que hacer Si hablamos de libreta es que yo soy Cambridge Porque construyo un puente solo con ideas de papel Eres un error por si no lo pillas chato Así que vas a ver como te vas a ir un rato Fíjate si mi oponente es novato Que me salta error, Sandro 404 Madre mía, cuántas ganas En 3, 2, 1 Eh, loco, que me quieres contar Tu mejor sal de la partida Así que cállate, creo que no hay salida El principio solo es el municipio Así que ten por seguro que no sales de esta isla sin vida No me puedes ganar el penalti y te lo paro No eres bufón, eres el bufón de la cárter Si te meto un corte creo que vas sin mascarilla No es más baratilla Es que creo que no eres Sikker Casillas Eh, te pego y no es la marató En el tren loco yo creo que soy mejor Si el tren descarrila, tren cuidado que es de Galicia Así que cállate en el otoño, soy la bestia Tú eres el perdedor y que me cuentas Eh, en otoño nunca ligas Así que cállate, creo que no tienes salida Si el nunca para ti es una misión imposible Y para mi skill solamente las tengo en la cocina ¿Qué me cuentas, nigga? Te la vuelvo a sacar colega Y yo en kilómetro soy mejor en la carretera Tú mejor no seas can por lo que el flow te espera Tú eres sweet pain y tu derrota va a ser sabor canela Te la estoy pegando en la casa Pate bueno pero que me cuentas pana Te la vuelvo a meter uno, dos o tres por la mañana En tu casa no te quieren, por eso duermes en... ¡Sé en tres! ¡Tiempo! Y yo mi hermano, sabes lo que pasa bro No sé si lo pillas retrasado El SF12 me recuerda a tu dietista en el mercado Porque visto lo visto, creo que se ha retirado Te la mezclo las dos hermano Sabes lo que pasa hermano, que yo creo que no te hago un cumplido Tú eres el patito feo del rebaño Y yo creo que el globo por mí, fuego ha subido No sé si lo pillas y es que tú eres un primo Y sabes lo que pasa pin pin Yo soy como Pelé o como John Cena en este ring Porque me dices de ver y yo te hago you can't see me No sé si lo pillas y tú eres un pin pin Me pones de banquillo y sabes lo que pasa Mierda subnormal, yo creo que esto es en el banquillo Yo creo que te tiro la piedra como go Nah, nah, sabes lo que pasa hermano, tú eres un cabrón No sé si lo pillas y es que miran este traje Me ponen de día y yo creo que tú eres de marca día Porque de Pokémon es la mitad de tu porcentaje Ey, me ponen de flow y tú estás verde No sé si lo pillas y es que tú eres un cabrón Me ponen verde y en este show Yo creo que tú eres igual de grande que oro verde, grosho Y se lo damos en 3, 2, 1 Yo, sabes bro, no sé si lo pillas y tú no vales Yo creo que es muy irónico que no Con un hipopótamo enfrente me pongan animales Ey, yo, sabes lo que pasa si eres un cabrón No sé si lo pillas hermano, eres un cura apoyamos más tanto que yo creo que este es el único hipopótamo que traga el agua tienes efecto esponja no sé si lo pilla hermano que cabrón no sé si lo pilla hermano porque eres un asqueroso dijiste que ibas a hacer dieta como hace cuatro años atrás yo creo que eres un puto perezoso y no sé si lo pilla bueno sabes lo que pasa hermano que yo creo que eres un subnormal claro que en esta temática si que eres un animal eres un sorviguero come la nevera solo respirar que me cuentan loco creo que te mato en un rato me quieres ganar loco siete vidas como un gato habla de animales y este va tanto a cocoa que no liga con gorda solo hace efecto suricato para que veas loco que esto sí que es un puto campeonato que yo tengo cuerpo de hipopótamo claro tu cuerpo de algo que todavía no se ha inventado si la naturaleza contigo es el peor enemigo a mí me ha dado nutrientes a ti que te ha dado primo para mí eres el simple hecho de un ser vivo si animales ser una bestia entonces ese es mi objetivo me la estoy sacando pa que lo veas primo en harmo solo le he dejado un poco de contenido el león de la selva eres tu primo si solo en el tema que sacaste sin amigos tiempo 3, 2, 1 Dice del Twitter, loco, y creo que me cuentas Así que la verdad es que creo que la verdad se asoma Tú das al Twitter un follow y creo que abandonas Porque creo que el GT siempre la paloma asoma Tú no eres la paz, no tienes ni idea, colega Así que vas a ver cómo en el frío si soy un estratega Claro que eres el Twitter, colega, en premiar Si pierdes creo que el error y tuiteas La liga de premiar te retirás de un golo Y de esta paz primero y eso lo sabemos todos Pero cuando el Viti te gane pondrás un hashtag En la liga me sigo sintiendo solo Y sí, creo que lo vas a ver Cómo no lo vas a reconocer El Twitter es una mierda ¿Y saben por qué? Porque es como la base, me sigue a mí mi friend En verdad yo creo que tú eres un manjara Me ponen de Twitter temática en habla hispana La verdad es que tú eres como el Twitter, no vales pa' nada Yo creo que eres el pájaro porque te canta el ala Yo, man, ¿sabes lo que pasa? Subnormal No sé si lo pillas, hermano, porque tú eres un cabrón Tienes tanto en tu relleno, en tu mechil, michelin y en tu pezón Que no es almohadilla, pa' ti es un almohadón, puto gordo Maricón ¿Sabes lo que pasa? No sé si lo pillas porque tú sí eres un primo Tu ex te dijo que se te asoma el pajarillo Yo creo que eres como Piqué y pa' Shakira no eres buen partido Eres muy malo, primo Ey yo, te tiro tres punchlines seguidos No sé si lo pillas, hermano, porque yo creo que tú sí eres un primo Y allá de aquí la pistola, redes en lo que te han convertido ¡Tres! Yo, casi me atragando Que me dices, bro, no sé si lo pillas, yo creo que eres un primo Yo soy futbolista y divertido Están invertidos Y te lo digo, colega, y tú eres un agüero y en verdad eres un fiera Como ya no ganas millones porque no juegas en primera Lo digo por calidad, no por los equipos en los que juegas Ey, ¿sabes lo que pasa? Esto es cojonudo No sé si lo pillas, hermano, cojo y le hago un nudo Tanto que me ponen de iba y llano Si yo creo que tu retraso es agudo Es agudo, te lo juro, pero por supuesto Tú en la liga, loco, te querías ganar primer puesto Pues creo que eres como el Liverpool, por supuesto Porque siempre acabas segundo comiendo del tercero ¿Sabes lo que pasa, niga? No sé si lo pillas, hermano, porque si este sí se excita Me acuerdo cuando tu madre a tu padre le hizo una pajita Tú en la habitación de al lado preguntando ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? Grito porque eres doble de malo ¿Sabes lo que pasa? Es verdad que eres un cabrón Cambiamos los fameles un momento, por favor Ahora te recuerdo cuando Messi le pediste perdón Hermano, yo creo que eres un pedazo subnormal Pero has visto tu cuerpo, hermano, es algo paranormal Yo creo que no se puede ni contar Eres el único jugador del City que puede tener siete números en el dorsal Es verdad Lo siento ¿Sabes lo que pasa? Y te voy a decir una cosa Creo que eres malo pringao Que le pongan de fútbol a este pedazo de retrasao Es como ponerle a un gilipollas que sea adoptao Eyo, hermano ¿Sabes lo que pasa, maricón? Entonces a ti te va mejor Porque eres Ibai Gordo y tiene forma de balón No sé si lo pillas, mi hermano Si es que eres muy bro Ey, no ves la peli Yo cuna güero contra balo Eres muy bueno, loco Y sabes que idiota Eres muy bueno y se te va la fuerza por la boca Eres el cuna güero ¿Sabes por qué, idiota? Yo cobro por jugar sentado Tú por chutar mis pelotas Ey, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Tú conté a salvo Tú eres cuna güero porque trabajas para un calvo Ey, yo mi hermano No sé si lo pillas No sé si eres Ibai o Day Pero has engordado Es verdad, te lo niego Pero sabes que colega Eres muy malo, loco Y en el fondo no eres estratega Claro que tú eres el cuna güero ¿Sabes por qué clara? Porque cobras del contenido de otros parguelas Y el notamos en 3, 2, 1 Quieres ganarme, loco Y lo siento, mi broda Los minutos se te da bien Porque eres muy buena persona Pero recuerda cómo se ha subido El ego de Barcelona Que ahora se ven nubes y menos personas Te voy a decir una cosa, colega Y sabes lo que pasa Creo que pasa a toda costa Creo que en premia No ganas nada aposta Siempre que va a batallas Dices, ¿no hay moros en la costa? Te la estoy reventando, fiera Y sabes lo que pasa Que en verdad eres un parguela Sandro, eres el ganador De las primeras batallas Nadie se lo toma en serio Si eres soldado en Ryan Es que no lo entiendo Te juro que no lo entiendo Y mejor hoy en día No te pases de la raya Que unos se acaban en la droga Y otros en Mestalla Y si me estallan las pelotas Creo que me transformo en Super Saiyan Así que cállate Te la vuelvo a contestar Y te podría decir una cosa Que Nelly se me ha hecho gracia Pero pa' mí es dificilísimo Jugar con Nelly Así que cállate Mejor vamos a la siguiente palabra Te la puedo contestar, colega Y creo que es la última Para mí Yo soy Riffiera Sandro, te respeto Eres el campeón de la primera Lástima que no me haya puesto en serio Pa' ti, pa' tu apu Tiempo Tiempo Que se respira Tercera gaza Ese patrón se mereció un 4 Vale Es que 6 malos jurados es otra historia Tres, dos, uno, tiempo Sabes lo que pasa Que yo creo que no miento Has dicho Barcelona y la nube No te miento Pero que te sirva de escarmiento Yo creo que si fuese de contaminación Y fumase lo que yo Solo sería un 1% En proporción por lo grande creer No te miento Y sabes lo que pasa a mi pana Yo creo que tu novia me corría en su boca Y encima sin paraguas Tus tetas y sombravas Eso es la costa dorada No sé si lo pillas pana No sé si lo pillas hermano Porque yo que eres un cabrón Me hablas de la costa brava Y yo creo que tú eres flachadearo Para él un hula hop es un cinturón Eres muy gordo maricón Sabes lo que pasa Yo creo que tú eres una puta mierda Me has tirado una cosa Que he dicho en el Easy Mod Hermano normal Con ese cuerpo lo que albergas Eres muy tonto Me comes la verga Te respondo a todo y más Porque yo creo que eres un cabrón Normal que hayan puesto esto bro Si no al moverte me sacas Los dos ojos con el pezón Y yo hermano Yo creo que eres un cabrón Sabes lo que pasa hermano Que te vine a reventar Yo creo que te vine a reventar Si estornudo tu barriga Igualmente se va a contaminar Tiempo Se lo trabamos en 3, 2, 1 Ya, 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 ya Tequila Sabes lo que pasa No sé si lo pillas cabrón Eres un maricón Cuando vas a la playa Tú le das al sol Ey yo mamón Sabes lo que pasa Mi bro Subnormal No sé si lo pillas hermano Que yo creo que me pillas Tienes lepra Tú con crema solar Eres una vaca Sin manchas negras Ey yo hermano Te vine a reventar No sé si lo pillas hermano Porque yo creo que eres un listillo cabrón Yo creo que cuando hacías castillos En la playa Parecía la bola de demolición No, en verdad yo creo que Si tú eres un cabrón Sabes lo que pasa hermano Que eres un hijo de puta Y que equilibres la balanza En las batallas no preocupas Y equilibras la balanza Contigo es una catapulta Ey yo Tú eres muy tonto Y sabes lo que pasa Que yo creo Que se distrae ¿Has visto su cami? Hay un oso Cogiéndole de los pezones Porque si no se caen Yo creo que eres un cabrón Sabes lo que pasa Pedazo de subnormal Que sí, que sí Que ibas a adelgazar Ahí está el Alexis El resultado ¿Qué tal? ¡Tiempo! Vamos a la cámara ¡Hostia puta hermano! Díselo, dile las cosas claras Estigma, ¿vas a dejar que te trate así? Sí No voy a compartir agua bro Tres, dos, uno ¡Dale! Eh, loco Tranquilo eres el peor Siempre me haces Trabajado por esta agua ¿Sabes la diferencia cabrón? Yo puedo adelgazar Tu corazón no ¿Lo sabes o qué colega? ¿Sabes por qué? Yo si soy un estratega Claro que en la playa Jugó con castillos de arena Porque tú eres la muralla Yo el fuerte de Formentera No te enteras o qué Te la vuelvo a clavar La vuelvo a juntar Ser patrones de gordo En serio lo vais a votar Se nota que el jurado Le va a dar más la risa Que el sentido global ¿Pero por qué la celebras? ¿Por qué te crees Que eres tú lo que albergas? Este oso hace así Solo por la victoria Tú haces así Porque el beaty Te meterá toda la polla No lo entiendo Va primero en la liga ¡Wow! ¡Qué misterio! ¿En serio te piensas Que eres bueno, Sergio? Por favor Si no hay misterio El único primero en la liga El que se la ha tomado en serio Los demás qué Los demás nada Tengo que contestarte, camarada ¿Qué voy a contestar Si es lo mismo cada jornada? Todo de gordo Hasta que ven la polla Que esconde el pana Que yo soy un oso Por la camiseta de mis pintas Pero en verdad Yo es que no sé ¿Para qué coño tú pintas? ¿En serio tú me vas a hablar A mí de las pintas? ¿Cómo cojones tienen los huevos A ponerte las lianas Que utiliza Chita? Que te he tirado De que eres un oso Ya lo sé, bro Pero por el cuerpo Eres el primer oso Que veo que tiene menos Las piernas que yo ¿Escuchas esto, primo? Es un silencio Es el anuncio del fuet ¿Quién se lo ha comido? Yo creo que De las batallas Si soy el más perezoso Y para adelgazar Pues necesito un logro grandioso Pero te voy a decir una cosa Él gana las batallas Haciendo momentos graciosos Y yo gano las batallas Haciendo momentos ingeniosos Y yo gano las batallas Una cosa que te voy a decir Hermano Este cuando come Normalmente se empacha Para quitarle la mitad de su grasa Tendríais que cortarle con un hacha Con ese outfit Con los crocs Y los pantalones de saltaballas Pareces un instalador de telefónica Cuando se agacha Lo dice el que va buscando La raja de la falda Por favor, Sandro Si eres un perro ¿Para qué ladras? Te voy a decir una cosa Porque a mí Esto de la capela Me la chupa bastante pana Yo puedo ser un instalador de telefónica Pero tu novia bien que la agacha Píllala el sentido Sí, sí, güey Eh... ¿Dónde cae esto? Bars Bars Migo, hermano No sé si lo pillas Que en verdad yo creo Que eres un maricón On Rima con pezón Pero en verdad yo creo Que tú eres tan malo con las pavas Ni que cuando la perra te ha visto Ha dicho guau En sentido de expresión Te lo vemos en 3, 2, 1 Tiempo ¿No te piensas loco Que la ligar es el campeón? En serio Tómatelo en serio Para mí las batallas Es como ir a casa Porque cojo la neveria Y creo que hago un asesio ¿No sabes lo que pasa hermano? Te respondo a todo nene Te respondo a todo Acuérdate de quién eres Claro que las compes Te recuerdan a ir a casa Porque intentas entrar Ella si no puede Claro que sí colega Te lo voy a explicar Me dice quién eres loco Y te lo voy a contestar Claro que sé quién soy Un nombre no me define Porque a cada persona Le corresponde Cuando pisa Pues sogar No sé si sabes quién eres Pero seguro que si te veo De lejos te sé identificar Sigo con la misma Puto subnormal Parar ya que su pezón No va a aguantar Toda la rima de gordo Que ha dicho para ganar puntos Y eso en verdad Te lo hace el campeón del mundo Por favor Sandro Vamos a respetar La distancia de seguridad Que si no Mis puños No aguantan juntos No aguantan juntos Te lo van a meter Y a ti ¿Quién te lo ha metido? Nadie Porque tú en premia Me has ganado ¿Cuántas? ¿Cuántas? Pregúntatelo Luego haz barras ¿Cuántas me has ganado En premia? Apúntate la pana Me has tirado Más de gordo Que la... Pero si es que eres gordo Me comes los cojones Eres muy gordo En todas las improvisaciones Y eres de gordo Que te tiro En todos los patrones A ti no te ponen puntos Te ponen oraciones Y tu verso No tiene cura Así que cállate Vas a ver Cómo le meto la sepultura Claro que soy Dios Para enfrentar esta cultura Porque creen algo Que no existe Pero aún así Lo rezan como basura Puto, puto, puto Puto maricón Yo no soy cura Tú eres monja Si lo repites es jamón En verdad Tú eres un maricón Te lo tiro al momento Eres gordo Esto es improvisación No, eso es una basura Lo que estás haciendo Porque me has dicho Eh, no te voy a tirar de gordo Lo siento Voy a tirar de ingenio Porque quiero ser sweetpen Al momento Pero sabor dulce Agri dulce amargo Loco Lo estás haciendo lento Sabe lo que pasa tonto Tú eres como los chinos Ya te como Eh, yo En verdad Yo creo que no Si lo pillas tete Combinación Con el duende verde Por esto quiero dejar Capataña Porque son una mierda Porque se ríen de algo Loco Que son a capela Claro que hoy en día Eres el mejor colega Haciendo chistes Como mi padre Lo puede hacer cualquiera Si tu padre te tira de gordo Tienes un problema ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué me dices? Bro Es verdad Me he pasado tirándole de gordo Bro Eso está a la vista Mirad sus crocs A lo mejor te lo meto en la boca En 5 4 3 2 1 Sandro se lo lleva